Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas por mi ausencia, por circunstancias personales, por circunstancias laborales. Finalmente, pues no he podido acudir a esta cita, pero no quería desaprovechar la oportunidad de estar con vosotros, aunque sea en este formato de participación, y agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Sociedad Española de Medicina Interna, a los organizadores y moderadores de esta mesa, y a la doctora Pilar Cubo, como responsable del grupo de pluripatología y de la avanza de nuestra sociedad, por la oportunidad de estar aquí hoy, aunque sea de forma virtual, para hablar de un tema interesante como es la toma de decisiones compartidas. Bueno, yo creo que la primera idea que hay que transmitir es que la toma de decisiones compartidas es un aspecto de la atención centrada en nuestros pacientes que nos debe de implicar a todos, ¿no? Y cuando digo a todos, digo, y me refiero, a todos los profesionales que durante la asistencia tenemos algún contacto con la persona que tiene un problema de salud, ¿no? Y aquí incluyo a las enfermeras, incluyo también a nosotros como clínicos, los internistas y al resto de especialidades, ¿no? Lo que ocurre es que si preguntamos y podríamos hacer una encuesta en el entorno en el que estamos ahora de este encuentro, ¿qué significa toma de decisiones compartidas? Pues probablemente no tengamos todos claro cuál es su significado y podamos ver, en estas frases que os pongo en la imagen, matices en torno a cuál es su definición y cuál es el concepto. La siguiente reflexión que me gustaría haceros llegar y que tenía que aportar es que el escenario de la atención sanitaria hoy desgraciadamente no está bien iluminado y los actores principales que deberíamos ver bien, que son ni más ni menos que el profesional y el paciente, pues desgraciadamente aparecen muy difusos, aparecen muy desdibujados, ¿no? Y esto es así porque estamos en un sistema sanitario complejo, un sistema sanitario muy tensionado y en nuestra agenda, en la agenda del paciente y del profesional, pues desgraciadamente se relacionan y coexisten otros elementos que distorsionan y que impiden una adecuada progresión en esa búsqueda de la mejora y de la calidad que nos gustaría tener de la relación profesional-paciente, ¿no? Muchas veces los objetivos, las métricas, la propia presión asistencial, la historia clínica digital, los indicadores y los costes, la medida de aislamiento que en algún momento hemos tenido que utilizar para protegernos pacientes y profesionales durante la pandemia, pues nos impiden tener una buena visibilidad en este escenario, lo cual es importante, ¿no? Si queremos tener datos objetivos, para que no sea solamente un discurso, bueno, pues hay estudios que nos vienen a decir que interrumpimos a nuestros pacientes en la entrevista en el segundo número 11 y que pasamos prácticamente un 40% del tiempo que dura el tiempo que le dedicamos al paciente registrando datos en nuestra historia clínica, ¿no? Por otra parte, el consumo de tiempo y de energía que tanto pacientes como cuidadores como familiares, lo que algunos expertos definen como carga del tratamiento, que no es solamente el tratamiento farmacológico, sino también ida y venida en el sistema, realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas, visitas a urgencias, la toma de medicación, los autocuidados, pues en muchas ocasiones, y según, en función de cómo vive el paciente, su enfermedad, no es fácil ni es llevadero, ¿no? Y algunos estudios incluso lo consideran a veces insostenible para un 40% de las personas a las que se les pregunta cómo viven, cómo llevan y cómo viven este proceso, ¿no? Y sin olvidar también otro detalle importante, y es que, como todos bien sabemos, y hemos padecido tras dos años largos de pandemia, con un sistema sanitario, como decía antes, tensionado, con dificultades, que quizá no era tan bueno como nosotros pensábamos, pues los profesionales hemos, desgraciadamente, reconocido en muchas ocasiones que estamos cansados. Y hasta un 65%, y esto es un dato reciente, experimentamos burnout. Y desgraciadamente, al menos en mi opinión y en mi experiencia, resolver este aspecto, pues lamentablemente no parece que esté en la hoja de ruta, ni tan siquiera de la administración, ni de las consejerías, y muchas veces, desgraciadamente, incluso, ni de nuestro propio ámbito, del sitio donde nosotros estamos trabajando, ¿no? Esto, por otra parte, no es una realidad nueva, ¿no? Abraham Karam, que es un internista que escribe mucho y bastante bien en la revista British Medical Journal, ya apostaba por este discurso y este relato, incluso antes de la pandemia, ¿no? Cuando él hablaba de la humanización, o más bien de la deshumanización, ese vocablo del que a veces abusamos, ¿no? Y desdibujamos desde un punto de vista dialéctico, ¿no? Abraham Karam hablaba en sus intervenciones, y concretamente en este artículo, desde su propia experiencia, desde la propia existencia de sus pacientes, ¿no? Y en una de las anécdotas que refería en esta entrada, él dice que un día, en un pase de planta, entró en su habitación, en una habitación en la que él tenía para sus pacientes, y se encontró que el paciente estaba vestido con ropa de calle. Yo estoy convencido que muchos de nosotros que están aquí ahora escuchando, habrán pensado en esta circunstancia, en esta situación, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la mente es, aquí seguro que hay algún lío, me va a pedir alta voluntaria, vamos a ver cómo escapamos, ¿no? Sin embargo, cuando este internista le preguntó a su paciente, por qué se había vestido de calle, el paciente le sorprendió con la respuesta, ¿no? Porque lo que le dijo es, hoy me puse mi propio zapato y mi propia chaqueta, porque eso me hizo sentir un poco más como yo. Abraham nos dice que trabajamos en un sistema que nos prepara para ver a las personas como pacientes cuando necesitamos precisamente uno que nos recuerde que los pacientes son, en realidad, personas, ¿no? Y en medio de esta vorágine, de esta presión, de estas agendas que están difuminadas, yo no sé si alguna vez nos preguntamos qué es lo que necesitan los pacientes. Parece quizás a lo mejor una pregunta tonta, una pregunta obvia, con respuesta evidente, pero nos pediría que iniciéramos un ejercicio de quedarnos en lo superficial, en decir que lo que necesitan nuestros pacientes es a nosotros, a nuestros diagnósticos y a nuestros tratamientos, ¿no? Lo mismo también somos muy originales y pretendemos también contestar a esta duda que ellos quieren involucrarse o quieren que los empoderemos, ¿no? Pero nos hemos preguntado alguna vez cuál es el propósito auténtico de nuestro sistema sanitario, cuál es el objetivo de nuestras acciones. Hemos pensado, tal vez, que nuestros pacientes lo que quieren es vivir su vida de la mejor forma posible en cada momento y según lo que para ellos es más importante y que nosotros como profesionales lo que tenemos que intentar es que ellos lleven una vida lo más auténtica, lo más valiosa y lo más significativamente posible. Muchas de las herramientas de las que disponemos para contestar a todas estas dudas y a todas estas preguntas, pues lamentablemente son problemáticas, ¿no? Sobre todo para algo que además utilizamos todos los días, ¿no? Que son los objetivos de control, las guías de práctica clínica, nuestros procesos, ¿no? O incluso a veces cuando tenemos que escoger entre varias opciones terminan siendo útiles para pacientes como el que tenemos delante pero no necesariamente todas estas cuestiones responden a las auténticas y verdaderas necesidades del paciente que tengo delante. Y mi actuación, mi actuación como profesional es precisamente dar respuesta a las necesidades del paciente, del paciente que tengo delante no a pacientes como el que estoy atendiendo. Y esta transición es a veces compleja y requiere además la participación del paciente y requiere también responderse a la pregunta, ¿no? ¿Cómo trato a Pepa, no? Que es muy diferente de cómo trato a gente como Pepa. Otra duda que me surge es que cuando pensamos en las necesidades del paciente lo hacemos quitando o dejando de pensar en que tenemos que cumplir indicadores en que tenemos que hacer caso a nuestra estadística que hay que reducir costes porque es un objetivo que nos imponen desde un contrato o programa o tendríamos que pensar de una forma continua y reiterada en que lo hacemos para resolver el problema de la persona, de Pepa, ¿no? Porque esto requiere, seguro, que tengamos que pensar, que tengamos que hablar, que tengamos que sentir juntos cómo podemos resolver el problema humano. Y para ello más vale que vayamos abandonando verbos que están muy tradicionalmente en nuestro discurso, informar, formar, educar, y utilicemos otros, ¿no? Como es escuchar, como es comprender, como es compartir, pues para llegar nada más y nada menos que juntos a una conclusión para el paciente que tenga un sentido intelectual, es decir, que esté basado en la evidencia científica, pero que también sea emocional, que sirva para el paciente y que, por supuesto, sea práctico, que nos permita ejecutar la decisión y llevarla a la realidad. Y esto, esto es la toma de decisiones compartidas. Y todo esto nos surge, de que yo le tenga mucho cariño al paciente, surge precisamente de la propia medicina basada en la evidencia, donde hay dos principios fundamentales, aunque habitualmente solamente uno suele formar parte de nuestro entrenamiento, ¿no? El primero es el que utilizamos siempre, es que mientras mejor sea la evidencia científica, más confianza vamos a tener en la toma de decisiones compartidas, ¿no? O en cualquier toma de decisiones, ¿no? Y el segundo principio, y no menos importante, que es el que quizás no estamos tan acostumbrados a plantearnos, dice que la evidencia por sí sola no nos dice qué hacer con el paciente que tengo delante. Y el que en un ensayo clínico, por ejemplo, un fármaco A sea mejor que otro B, no significa que todo el mundo tenga que tomar el fármaco A, ¿no? O dicho en otro escenario, si tenemos dos fármacos con igualdad de evidencia científica, ¿cuál es el que tiene que tomar o utilizar el paciente? Y aquí es donde precisamente hay que meter en la ecuación los valores, las preferencias y el contexto biológico y biográfico. Y si bien nosotros podemos ser muy expertos en la evidencia científica, realmente el que es experto en todos estos valores y en todas estas circunstancias es el paciente. Llegar a este escenario no es fácil. Necesita, como decíamos en el mundo del teatro, un atrezo, una buena escenografía, porque no nos engañemos, la toma de decisiones compartidas no puede ser la conversación de unos amigos en un bar, ¿no? La forma más eficiente para que dos personas tomen una decisión juntas es sin duda compartiendo una conversación, ¿no? Pero esa conversación tiene que tener algunos elementos, ¿no? Tiene que estar conectada con la situación, tiene que estar conectada con la evidencia científica y con la experiencia y con el grado de experticia de los participantes. En este caso, el paciente. En este caso, el profesional sanitario. Y tiene que estar además en un entorno que prescinda en lo posible de todos los elementos que antes veíamos que desenfocaban a los actores de la escena, ¿no? De lo que Víctor Montori refiere generalmente en este artículo de una forma muy explícita, referente a la toma de decisiones compartidas, cuando describe que tenemos que tener con nuestros pacientes conversaciones sin prisas. Y, ojo, conversaciones sin prisas no es solo tener más tiempo con el paciente, es también el ambiente, es también la situación, son los tiempos, ¿no? Y es importante que nos situemos, no solamente en que seamos muy eficientes, sino, como dice Víctor Montori, en la elegancia. Y eso es lo que vemos en las bailarinas, en los atletas, en donde identificamos que no se desperdicia ningún movimiento y se respeta un ritmo que hace que el resultado, al final, sea un resultado hermoso. Necesitamos un cuidado elegante para este paciente, no como para pacientes como este que no interrumpa en lo posible la vida del paciente y que no le impida soñar y llevar, como decía antes, una vida valiosa, una vida auténtica, una vida significativa. Esto requiere, en mi opinión, y ahora que estoy ocupando un puesto de dirección en un área de gestión sanitaria, en el hospital, en mi hospital, pues facilitar recursos y las condiciones para que las cosas ocurran, ¿no? No podemos dejar esto solo en manos del profesional o del clínico, que confiar que las cosas salgan de forma espontánea, y mucho menos en el contexto en el que nos movemos, en este escenario incierto que tenemos ahora en nuestro sistema de salud, ¿no? Y siempre me acuerdo de una interesante propuesta que conocí en un hospital de Verhoeven, en Holanda. Y en este centro, una de las cosas llamativas que tiene al entrar es que pusieron un friso en alto con unas letras bien grandes, ¿no? Donde se podía leer que una mejor atención sanitaria comienza con una buena conversación, ¿no? Y ponía a continuación, en este hospital decidimos juntos. Toda una declaración de intenciones, ¿no? A mí me ha parecido siempre un ejemplo fantástico, o la propia reflexión de los directivos que vertían también en este artículo del British Medical Journal, ¿no? Cuando indican que no le impusimos a los profesionales que debían de cambiar en un enfoque más centrado en el paciente. Lo que teníamos que intentar es crear precisamente las condiciones de trabajo en que eso iba a ser posible. Y esto lo explica, sin duda alguna, mucho mejor Víctor Montori en su libro porque nos revelamos que le aconsejo lean y en su fundación, en la Fundación de Patient Revolution, que yo también os animo a conocer y a participar, que la tienen ustedes en una web, en abierto. Desde hace unos meses, además, gracias al profesor Montori, estoy enredado en esta apuesta, en la que entre otras cosas estamos trabajando, trabajando en documentos, en la forma de identificar estas buenas prácticas que nos ayuden a llevar a un buen puerto todas estas ideas en la búsqueda de este cuidado amable de nuestros pacientes, en este cuidado amable también de nuestros profesionales, en buscar estas condiciones y en generar entornos donde podamos hacer verdaderamente este ejercicio de toma de decisiones compartidas, ¿no? Y este tema no debe de ser ajeno al internista. De hecho, en nuestra sociedad, precisamente, en una estrategia que cumple ahora cinco años, como la estrategia de una medicina interna de alto valor, y en este libro excelente que tenemos en la página web de nuestra sociedad, ya se hablaba de la importancia de la toma de decisiones compartidas y que teníamos que aumentar nuestras competencias para facilitar la incorporación en esta hoja de ruta, ¿no? O este otro ejemplo, mucho más reciente, el documento del Hospital del Futuro, también en nuestra sociedad, que también pueden ver en la página web, en donde, precisamente, se reflexiona, ante muchas otras cosas, de la importancia del cambio en el escenario hacia un modelo que nos permita dar más voz al paciente y más voz al profesional sanitario. Los dos libros, desde mi perspectiva, como les digo, están en la web de la sociedad y son de obligada lectura, ¿no? Y cuando, además, uno tiene la satisfacción de apostar, de quererse y de ir abiertamente a este objetivo del cambio, como a lo mejor ustedes conocen, por referencia a mi participación en las redes sociales, con este hashtag del que hablo mucho, Cambio Hospital, no solo en términos de que tenemos que mejorar, sino que es que tenemos que hacer mejores cosas, ¿no? Como fue, por ejemplo, la apertura con sabor agridulce del Hospital de Emergencia COVID en Sevilla, pues ese escenario difuso, del que antes hablaba, cobra realmente vida, en lo que es un ejercicio, desde mi experiencia, absolutamente apasionante, apasionante, absolutamente satisfactorio para el paciente, para el profesional, como tenemos en estas rondas que hacíamos de intercambio de información, donde tomábamos decisiones de forma compartida en el equipo, que puede ser otro tema del que en algún momento podamos hablar, ¿no? Si alcanzamos este objetivo, vamos a tener, como dice Víctor Montori, unas relaciones entre clínicos y entre pacientes que serán de amor, ¿no? Pero como él también dice, esto no es erótico, esto no es freudiano, ¿no? Son relaciones en las que el clínico y el paciente, o el clínico y el cuidador, abren sus corazones para descubrirse y para enfrentarse a las tragedias humanas de forma conjunta. Y es en este proceso en el que ambos salen listos para ofrecer una atención cuidadosa y amable de nuestros pacientes, de las personas. Yo quería ir terminando con tres mensajes para que nos llevemos a casa, ¿no? Es posible y es necesario un cambio cultural que haga progresar la calidad de la relación que tenemos con las personas que tratamos, ¿no? Conversar sin prisa es sin duda un elemento de valor para conseguir una mejora en la atención centrada en la persona y una expresión humana de la atención solidaria del paciente. Y conversar sin prisa, como decía antes, debe ser además un logro fundamental de cualquier institución, de cualquier organización de nuestro sistema sanitario, ¿no? Y por último, pacientes y profesionales debemos rebelarnos, como dice Víctor en su libro. Debemos de luchar por exigir un sistema sanitario que garantice esa atención cuidadosa, esa atención amable, que evite el burnout y que nos ofrezca resultados que verdaderamente importen a nuestros pacientes. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Os dejo en esta diapositiva mi referencia en redes sociales, mi correo electrónico personal, por si en algún momento surge algo que queráis seguir conversando, pues que podáis utilizar estas vías para poder contactar conmigo y para poder seguir teniendo también, como no, conversaciones sin prisa entre nosotros, entre los profesionales. Muchas gracias. Gracias.